Música Arrancamos Y miren, miren, miren Porque tenemos la gente original de los jueves Rontos, pierdas el programa Rontas, flores, bienvenidas ¿Cómo te va? Hola, hola con cada uno de ustedes Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos Gracias por el comentario Y a empezar con la canción Así como, como, como sexy, sexy Bueno, solo un pequeño descote A ella le gusta La canción soltero Póngale soltero, Cristian, porque está sonando En todas las plataformas digitales En Youtube, en Instagram En Facebook, pueden ustedes Encontrar esta canción fabulosa A mi me gusta porque tiene como Un ritmo super pegajoso Y aparte, obviamente Que es talento 100% Nacional Vaya, nueve de soltería Para los solteros Para los solteros Como usted Como Verónica Saito Que yo le voy a contar A dónde se fue A otro nivel, Verito Así es Bueno, y los que también Obviamente están dando Mucho de qué hablar Son los personajes de Farándula Quien han dado ciertas notitas Por ahí A mí me gusta siempre ir a la fuente Por eso le entrevisté a Douglas Bastidas Y mencionaba la foto de él Pero, la foto de la novia Con el cantante Con un cantante Que no, obviamente no se había pronunciado Fuimos a la fuente No como esos reporteros vagos Que copian y pegan Y así como Fuimos a la fuente También tenemos Hoy Exclusivas Que no es lo mismo que Primicia Ignorante Voy a estudiar Exclusiva porque María Laviteri Habla para nuestras cámaras También Carlos Luis Andrade Vuelve a la Televisión Nacional Y nos da una nota Y también Carlos Menéndez El polémico juez Bailarín Le mandó un saludo Usted dice que la tiene Chequeada Que alguien la tiene vista Eso y más Obviamente tiene que activar las notificaciones Regalarnos un like Y dejarnos un comentario Porque Bendita Abróchese los cinturones Por favor Nos vamos a ir de viaje ahora ¿Dónde? 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 Nos vamos de viaje A donde se fue Verónica Santos Póngale play Porque yo estuve en la despedida de ella Y esto es lo que nos dijo Verónica Cristian Póngale play La primera nota Yaño La que la Un beso inmenso Para mi compañero Emilio Galarza Para el show de las 7 y nada Quedándome unas Estremosas vacaciones En República Dominicana Por mi cumple Un beso inmenso Para mi compañero Emilio Galarza Para el show de las 7 y nada Quedándome unas Estremosas vacaciones En República Dominicana Verónica lo dijiste en el programa Ida pero no regreso En serio ¿Cuándo vienes? No sé Tengo pasaje de ida pero me regreso ¿Nos puedes decir el destino por lo menos? No ¿Nos puedes decir con quién te vas? Con mi alma Dinos algo por lo menos Así que Nadie lo sabrá Como dice Andra Bucará ¿Tiene playa o no tiene playa El sitio donde vas? Por supuesto Sí ¿Sí tiene playa? Sí Entonces puede ser Voy a encontrar el amor A ver puede ser Puede ser Curacao Puede ser Punta Cana Algunos destinos con playa realmente Bueno no se lo pierdan Ella se fue al poder del billete No el poder del amor Porque para irte de viaje En esta época Tiene que te tiene No me hace gracia Unos cuantos dólares Pero la verita no es misteriosa Sabemos que ella hace poco También tuvo su ruptura amorosa Estaba celebrando su cumpleaños Es una forma también para una mujer De darse esa escapadita Y cuando uno empresta un viaje así Porque tú eres la Exacto No es la víctima En este caso ella va a ser La protagonista de este viaje hermoso Y me queda así incógnita Yo sí quiero saber ¿Dónde que se fue? Porque está haciendo ocultos Para que le entregan un souvenir Por favor Porque sea un coco ahí Coco loco Bueno yo lo que pude Comenzar Me ha reído un poco Yo puedo solamente decirte Que está pasando por un buen momento Como siempre lo digo Después de la tormenta Siempre llega la calma Entonces creo que pasó por esta ruptura Muy madura a propósito La forma de tomarlo La forma de tomarlo La forma de tomarlo Como debe ser Porque cuando algo termina No tiene por qué Yo he escuchado Muchas parejas Que terminan Y no Que te voy a sacar las fotos Que yo aquí te tengo Mira lo que guardé acá Mira este audio Se dice Y a eso no son personajes públicos A mí me da por componer A mí me da por componer canciones Así como que dedicárselas Un yabaliste Ya Yabaliste Ay, ay, ay O sea que Así como que de adentro O sea si tiene como que O sea toda parte conflictiva ¿No? En los primeros días Pero después hay que irlo superando Y creo que Verónica La está superando De la mejor manera Se fue de viaje Está ahora en otro país Está en una playa exótica Pero no nos dice dónde No, sí lo dijo Lo decimos aquí en exclusiva Porque acá en el show Y la siempre tenemos la exclusiva A usted se sabe Ella se fue a República Dominicana Ah, qué chévere Y bueno Está pasando lo increíble También te cuento Voy a hacer Voy a hacer directo acá Ella tiene la propuesta De un canal También Hay una propuesta Ella conversó conmigo Porque aparte de De bueno De ser compañero Somos amigos Y voy a hacer un poco Incidente Directo Ah, directo Lo que voy a decir Porque Siempre le voy a desear lo mejor A los que están En este programa Y a los que han pasado En este programa Y los nuevos Y los nuevos también Por supuesto Acá en este programa La gente sale bien Si no, mírenlo a Ricardo Que está en TC Televisión Miremos a Andrea Bucarán Que tiene un spa Y ahora pues a Verónica Está siendo pretendida Por un gran canal La están llamando Así que Todo está en veremos Vamos a ver si regresa Obviamente Y hace ese programa No quiere decir Que tampoco No esté en este programa Simplemente Que hay más trabajito Hay más kushki Y hay más viaje Que es lo importante Como saben decir No, cuidado Que en la puerta del horno Se quema el pan A veces es mejor Guardárselo Hasta el último momento Tenerlo súper confirmado Y ahí sí Lanzarlo Bueno, Just En cambio Soy todo lo contrario A mí me gusta En cambio Declarar Afirmar Como que decretarlo Por supuesto Es más Ya viene mi Mercedes Benz Acuérdese lo que le estoy diciendo Ya viene mi Mercedes Benz Y la moto Kawasaki Usted lo declara Lo confirma Y lo aplica Listo Eso es todo Bueno, en el caso suyo O en el caso de otras personas A veces prefieren Ser más cautelosos Ser más cautelosos No mencionarlo mucho Pero yo creo mucho En la atracción Del universo Del universo De lanzar esas ideas De decir Por ejemplo El domingo Voy a estar Voy a estar En una fiesta increíble Con Aydala Bucaram Va a ver El domingo Y se va a dar Y usted lo lanza Lo dice Lo decreta Y se da Ya va a ver Me pusieron esa canción Bueno Ya sabe Ya sabe No son las No las 10 Raya todos 7 Yo de las 7 Bueno Nos vamos ahora si Con Mariela Viteri Porque ella habló En exclusiva Para nuestras cámaras Todo el mundo La está buscando Mariela Porque como es Conocimiento público Su novio Le habría pues Pedido la mano Oficialmente Y ella ya carga Un anillo de oro De 18 kilates En su mano izquierda Y esto fue lo que Nos dijo Mariela Pero antes Active la notificación Regálanos Un like Y déjanos Un comentario Te gusta Pero esos comentarios Bonitos Yo los leo Personalmente Déjenme unos Para mí Ya que soy la nueva Sí La veo que Oiga La veo que Le dan buenos comentarios Póngale de play Cristian Por favor Oportunidad Cuando te casas No, no, no Eso todavía no hemos pensado En matrimonio Para nada Primero fue una etapa Bonita Pero eso es todo Pero el anillo ya está Por supuesto Entonces ya es una promesa Que puede ocurrir Pues en un año Dos años Según el protocolo Exacto Depende ¿Qué opinas acerca De las otras presentadoras Que han escogido el colágeno? Tú te has ido por de repente La misma edad Pero hay otras que han cogido Pues chicos más jóvenes Dios mío Esta aquí está suave también Otra parándula No, cada uno Cada quien Cada quien Yo no soy nadie Para criticar a nadie Si la persona Yo también he escogido Hombres mayores Como decía anteriormente Así que si cada uno Quiere estar con una persona Con diferencia de edad Más allá del género O sea Que el uno es mujer O sea Si yo escojo un hombre mayor O si una mujer mayor Escojo un menor Ya Eso es cuestión de cada cual Yo respeto No me meto Y es bonito Que cada uno Viva su amor La etapa que la tiene Que Lo importante es ser feliz ¿Eres feliz, Mariela? Sí, soy feliz O sea Yo creo que soy feliz Cuando siento a Dios En mi corazón Cuando tengo gente linda Alrededor mío Hay momentos De mucha felicidad Pero esa felicidad Que para mí Es importante sentirla Más que nada Como un gozo Que Dios te permite tener Hay que equilibrarla Porque yo creo que también Muchas veces Cuando lloras Aprendes mucho Los sufrimientos de la vida También te dan mucha fortaleza Por lo tanto No puedes vivir en Disney Bueno, un abrazo Y la mayor de las bendiciones Para Mariela Viteri Te cuento que conversamos Mucho Mucho de Dios Ella es una mujer Muy creyente Espiritual Muy espiritual Y yo le hice un comentario Y es que El éxito de toda pareja Es también Tratar de incluir En el centro De todo Siempre pues Al Creador Como usted lo quiera llamar A Dios Al Padre O sea Están las alineaciones Dentro de las cuatro macro áreas Nosotros tenemos A la familia Lo financiero Tenemos la parte De la salud Y por supuesto La parte espiritual Si de repente A diferencia de Milo y yo Que creemos en Dios Tú crees en otras cosas Es súper importante Que fortalezcamos La parte espiritual Y es la base de todo Porque te ayuda A mantener una mente sana Pensamientos sanos Un cuerpo activo Lleno de salud mental Y física Entonces Si no estamos alineados En ese ritmo Es complicado Que una relación Pueda funcionar bien Pero tengo una curiosidad Me encantan sus comentarios Coaching La gente se engancha Y definitivamente Pues que es un plus Dígame Que yo le contesto a usted todo Perfecto No Y por cierto Quiero mandar un saludo A la gente Que a través de Instagram Me han hecho llegar Sus mensajes Me han dicho Mensajitos Sobre lo que el otro día Conversábamos justo con Vero Y sobre las relaciones Muchísimas gracias Si algo más desean Que nosotros aquí Conversemos Encantada No solamente es farándula Porque somos profesionales Muy completos Pueden enviar Sus sugerencias Y también Pueden participar Para ganarse Todos Pero todos Los días Un premio Increíble Que es una blusa De Impor Galarza Ayer se la entregamos Ayer no si una Me encantó Me la lleve La pasé La arrumbé Y todo Le quería hacer una pregunta El novio de Mariela Más o menos Que edad tiene Porque ahora Como está de moda El colágeno Me quedo saluda A ver Pero antes Tómese una foto O un selfie Acá en el programa Y etiquete Arroba El show de la 7 Arroba TV digital Para que usted concurse Por una blusita A ver Quédese un ratito Un, dos, tres Y ahora si le contesto A ver El novio de Mariela Yo no lo conozco Ojo Yo la que conozco Es a Mariela Pero si he visto En redes sociales He observado La evolución Que tienen como pareja Creo que los dos Son dos personas Exitosas Maduras Más que nada Se han dado su tiempo Ahora como usted Lo vio en la nota Tampoco es que ella Está apresurada Por casarse Ella está dando Paso a paso Está luciendo el anillo Pero según el protocolo Según el protocolo Bueno Daniela Elizabeth Le puede dar Mucha cátedra en eso Hasta dos años Tres años Se puede esperar Para casarse Después de dar el anillo Ya después De ese tiempo No es No es normal Ya O sea Tú das un anillo Tienes que ir pensando Ya un año Dos años Tres años Eso es para los que Están pensando En dar En casarse Ese paso Si usted todavía No gana lo suficiente Mejor No haga esas propuestas Como decía mi abuelita Siga vagando Los calzoncillos En la casa Aunque sea un anillo De esos De una piolita Hasta que venga El oficial Si pero es que Ya para casarte A ver No importa Si es una piedrita Simbólico Si es un diamante Si es un brillante En mi caso Por ejemplo Fue un anillo De 24 kilates Que me costó Ojo Me costó El sueldo Que en esa época Yo tenía Porque eso dice El protocolo El anillo Tiene que costar Lo que tú estás ganando En ese momento El sueldo de un mes Entonces por ejemplo Si tú eres un empresario Que estás ganando 5 mil dólares El anillo Tiene que ser de 5 mil O de más Si tú eres una persona Que está ganando El sueldo básico El anillo Tiene que costar 400 y pico de dólares Entonces Ojo Si tú tienes Esas posibilidades Pues adelante Intente formar una familia A mí me encantan Los niños Me fascinan Pero cuando llega La pensión Se me quitan Las ganas De tener otra Con María Emilia Estoy más que suficiente Hasta ahora Suficiente Pero qué bueno Qué bueno por Mariela Que vaya Más que todo No hay plata No hay presupuesto No hay plata Pero para Mariela Y el novio Sí hay Porque el anillo Cuesta Y más que todo El darse ella Esta estabilidad Emocional Una relación bonita Ella está en una edad Donde está disfrutando De tantos logros De tanta trayectoria Tiene su propia empresa Veo que estaba Por ahí En TC ¿Verdad? Sí, ya vamos a comentar Un poquito Porque me dio curiosidad También saber Qué está haciendo por ahí Sí, es que a ver Nos invitaron A una rueda de prensa Gracias a Dios Estuvimos allá En TC Televisión Porque nosotros Si nos invitan Si nos llegan Pues ese tipo De invitaciones Valga la redundancia Y ella va a estar En un programa Que va a salir Ya el día lunes O sea, ella vuelve A la televisión Y a su canal Abierta Vuelve al canal Que obviamente En algún momento Le dio la oportunidad Simplemente Mariela Pero esta vez Va a ser juez Va a ser jurado En un reality Para niños Quien también Vuelve al ruedo Es el conocido Presentador Actor Y también músico Carlos Luis Andrade Quien regresa También como jurado A este reality Que se va a llamar Peques Mega Peques Y él está muy contento Y muy feliz Nos habla acerca De muchos proyectos No es el animador Sino el jurado No, él va a ser Él va a ser También parte del jurado Y va a estar también Animando Ah, ya Perfecto Mira, hoy por hoy En la televisión Tú tienes que ser polifuncional Total Esas personas que dicen No, es que yo solamente edito No, es que yo solamente presento No, es que yo no puedo Hacer lo de acá No puedo ser Hacer el presentador Me da mucha lástima Lo que voy a decir Pero ya no sirven Están caducadas Yo por ahí he escuchado Un reportero que decía Ana, es que yo no quiero ser reportero Ahora quiero ser presentador Y Vito Muñoz lo dijo Él tiene una mente empresarial Y dijo que muchas de las personas Ya no están en su canal Porque querían venir y sentarse Y obviamente Ese tipo de personas En la televisión Ya no tienen cabida Y Carlos Luis Hoy lo vi, por ejemplo Animando En la tarima Presentando Lo vi en todas Estaba Carlos Luis Y también Lo vi con una gran predisposición Este tipo de gente Vale la pena Traerla de nuevo A la televisión Póngale Play Cristian Pero antes Active la notificación Regalanos un like Y déjanos un comentario Bien hermano Vuelvo con fuerza Contento Feliz De volver a la televisión Y en un proyecto En donde En donde creo que mi personalidad Está ahí Estoy como pez en el agua Con niños Presentando canto Baile Así que estoy emocionado Estás en tu hábitat En tu ecosistema Pero te lo tenías guardadito ¿Algún proyecto nuevo? Algo que se venga Más adelante A ver Yo siempre estoy sacando cosas Ahora Creo que lo más próximo Mi libro Mis píldoras de luz Que estoy próximo a lanzarlo Creería yo Que octubre Mediados de octubre Estoy lanzándolo Estoy haciendo música También Que lo hago Como parte del performance Que tengo como coach Cuando hago mis entrenamientos Eso es lo más nuevo Pero yo creo que esto Es lo más importante De este año Mega Peques Es sin duda alguna Largo el proyecto Más importante Que pueda tener este año Los que todos se preguntan ¿Cómo vas a incluir Tus conocimientos De coach? ¿Cómo vas a aportar En Mega Peques? Creo que nadie lo ha preguntado Mira Yo creo que aquí Lo más lindo Es conectar Con los pelados Nosotros los coaches Enseñamos eso En las personas Que las personas Puedan conectar Y mejorar su diálogo interno Es lo que hacemos técnicamente Pero ¿Cómo lo vamos a ver? En la relación Que yo pueda tener Con los pelados Son mis panas Mis yuntas Me cuentan sus cosas Me cuentan cuando sienten Algo de nervios Conversamos mucho Bueno y de nuevo Gracias y agradecido Vale la redundancia Con TC Televisión Canal amigo De TV Digital Por la apertura Por la apertura Claro Este Nos dieron un obsequio Estuvo el partero Listo ¿Dónde está el obsequio? Se lo cogió María Emilia Me pidió que la lleve María Emilia Me pidió que la lleve A la rueda de prensa Entonces Le digo ya mi amor Me dejas hacer el trabajo Y te llevas el premio Está bien Ella fue como asistente Se llevó el premio María Emilia Y bueno nos atendieron muy bien Parqueo a las órdenes Refrigerio Obviamente la apertura De todos estos talentos Va a estar en el programa También y lo vamos a dar Acá como exclusiva Este Carlos Menéndez También como jurado Va a estar Ana Paula También la cantante Como jurado La hija de Anita Es un equipo fabuloso Va a estar también Como vocal coach Janina Murga Quien hace mucho tiempo También Excelente maestra Fue mi coach Ella hace muchos años Y también tenemos Un proyecto con Janina Que le mando un saludo Próximamente vamos a tener También un reality Para niños Así que Si usted tiene un niño En casa Muy talentoso Ahí apunto uno Ya sabe lo que tiene que hacer Escriba Arroba El show de la cita Arroba TV digital Para que su niño Este aquí Cantando e interpretando De la mano de Janina Murga Sabes que Emilio Me encanta ver esta faceta De Carlos Luis Yo he venido Siguiendo bastante a ellos Tanto a él Como a Gaby Díaz Su esposa El ver Como viene una transformación Cuando tú eres un comunicador Un animador Un actor Ya un personaje Ya alguien que tiene el poder Y la responsabilidad De la comunicación Pero tienes ese plus Como es él En el caso Él es un trainer Que por cierto Ha dado certificación Y ha dado charlas A muchos famosos Están alineándose También a esa transformación De desarrollo personal Cuando tú trabajas Ya todas estas herramientas Todas estas técnicas Y las pones en acción Se nota Este chico por sí Ya tiene una energía Muy bonita Y obviamente Va a ser una suma Para que todo vaya En desarrollo Todos los coach Practican estas herramientas Donde potencializan Todos esos talentos Que tienen Y aún más Trabajar con niños No es fácil Muy complejo Hay que tener Cierto carisma Cierta actitud También Para poder Manejar En este caso A los niños Yo le cuento Uno de mis primeros trabajos Cuando tenía 18 años Yo fui profesor De niños Y pues manejar Como usted lo decía A los pelados A los peques A los peques Tiene que tener Ese carisma Por ejemplo Que tenía Que tenía Jesús Que tienen grandes líderes Espirituales Que tienen inclusive Algunos políticos También guardando La distancia Pero lo tienes que tener O lo tienes O no lo tienes Eso no lo venden En la farmacia Entonces Obviamente Creo que por eso Lo escogieron a Carlos Luis Porque había muchos nombres Que estaban sonando Yo tuve la oportunidad De entrevistar a Jean Paul Quien pues Que está detrás De todo esto El cerebro También tenemos Una entrevista con él Pero en exclusiva Lo vamos a hacer El día lunes Pero si no Se nos roban el material Y empiezan a colgarlo Ya saben como son Bueno Él me supo decir Que había muchas personas Que estuvieron Prospectos Prospectos Pero obviamente Escogieron a él Inclusive estaba sonando El nombre De Fran Palomeque Que también tiene La misma línea Él es mi profesora Sí Él tiene la misma línea Él es coach También Y trabaja con niños Fue un gran animador Y es un gran animador Pero Fran tiene una agenda Me imagino Fran tiene una agenda Demasiado apretada No solamente Entrena acá En Ecuador Yo soy alumna De Fran Palomeque Por eso sé Él también tiene Muchos compromisos Con el extranjero Él prácticamente Desde las 4 de la mañana Está despierto Para ya dar sesiones Y es una agenda Súper complicada Es difícil inclusive Verlo Pero también Todo depende De cómo se alinean Así usted también Es súper complicada Y está aquí en el programa Sí Entonces todo depende Cómo se puede negociar Manejar los tiempos Ahora vamos a ver Cómo les va a ellos El día domingo Que este es el estreno De este programa Vamos a ver Cómo está el rating Ellos vienen A un horario complicado Ellos vienen también A intentar levantar El rating De TC Y es un performance Diferente Porque no hay Actualmente Un reality de niños Es complicado Por eso digo Es muy difícil Es la tutela El permiso La autorización De los padres O sea Estamos hablando De niños Menores de edad Pero estoy muy seguro Que yo creo Que les va a ir bien Sin demora a equivocarme Porque es un programa Para todas las edades Es un programa De entretenimiento Familiar Es un programa Creo que Hoy por hoy Como usted lo dijo Único Entonces Hay que darle La oportunidad También Y el apoyo Y el respaldo A la producción Nacional Que le está dando Esta oportunidad A nuestros niños Ecuatorianos Hay muchos pequeños Que siguen soñando Y ojo Va a haber oportunidades Porque más adelante Van a hacerse otros castings Van a haber Pues Otras temporadas Así que van a escuchar Hablar por ahí Mucho de María Emilia Galarza Que va a hacer ese casting Y con la ayuda de Dios Creo que va a estar ahí También En ese programón ¿Quieres seguir escuchando Exclusivas? Por supuesto Quiero más 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 Porque la mejor información Ustedes la encuentran aquí En el show de las 7 Así es Pero antes Obviamente Lo que usted Tiene que hacer Inmediatamente Es mandarnos esa foto Ese selfie A arroba el show de las 7 Etiquetándolo en el Instagram O arroba TV Digital Para que se lleve la blusa Que vamos a regalar De In Por Galarza En esta noche Así que Ahora sí Nos vamos con Las menciones Porque Mueblería Mueblería Comfort Muebles Es lo que tú necesitas Ya sabes Dónde queda ubicado ¿No? Antes de llegar al Colegio Guayaquil Del lado izquierdo En la avenida Machala Ellos son fabricantes La dirección En Instagram Es Su guión Comfort Su guión Muebles Ya sabes Tienes en mente algo Te gusta Algún diseño En especial Ellos son fabricantes Exclusivos Y tienen muebles Muy cómodos Mire como estoy sentado aquí Esa Qué delicioso Aquí tú das el programa Como que estés en tu casa Por favor Es muy bien Muy bien Cómodo Bueno Clendita ¿Qué me puedes decir? Por supuesto Yo tengo una mención Importante también Que darles Usted Usted puede En este momento Enviar y hacer posible El anuncio De su empresa La productora TV digital Te da la oportunidad De hacer crecer Tu negocio O ese emprendimiento O ese emprendimiento Que quieres iniciar De una manera Profesional Consultanos Y realiza Tu propio video Comercial Promocional Institucional Video Catálogos Y todo lo que necesites Para promocionar Tu idea Marca Servicio Servicio O producto Haz crecer Tu negocio Con los mejores Resultados Y con la menos Inversión posible O sea Menos billete Posible Consultanos Y realiza Tu propio video Profesional Aquí en la productora TV digital Contáctanos Al 099 0063 007 Y te daremos La mejor cotización Del mercado Ahí está Para todas las personas Que quieren impulsar Vender Oiga La cosa está difícil En el mercado Hay mucha competencia Y tenemos que utilizar Todas las herramientas Posibles Para poder mejorar Los ingresos Las ventas De nuestros productos Así que ¿Qué esperas Para llamar Comunicarte Y hacer realidad Pues ese programa De televisión Con los mejores equipos Para que no salgas Borroso En ese cuarto Uno por dos Donde no hay espacio Donde estás chorreando Donde no hay aire ¿Sabe qué Emilio? Esa es una realidad Que muchos empresarios Y me incluyo No entendíamos Pero es súper importante Que nos pongamos A la vanguardia Tenemos que hacer videos Tenemos que promocionar Tenemos que hacer fotos Tenemos que impulsar Tenemos que utilizar Las redes Usted que Instagram Tenemos que Invertir Invertir En todo Sobre Obviamente Usted quiere ganar Mucho más dinero Tiene que llamar A Pasiche Moda Arroba Pasiche Moda Para que usted Gane dinero O si quiere comprar Al por menor También Le dan Un precio Espectacular Ellos quedan Ubicados En la bahía Y a la dirección Y a la dirección De Instagram Arroba Pasiche Moda Los va a atender El CEO De Pasiche Moda Mi querido amigo Argelis Quien pues Él hace eventos En todos los lugares Para que su marca Sea impulsada Usted invierte 10 dólares Y puede vender Ese pantalón En 20 dólares Miren por ejemplo Esta locura Que me acabo de poner Que a Carlos Luis Andrade Le encantó Este pantalón Me dijo Oye Emilio Me gusta su outfit ¿No? Bacá ese pantalón Le digo No se preocupe Pasiche Moda Es la solución Arroba Pasiche Moda Pronto tendremos También muchos premios Ahora si nos vamos Con la exclusiva De Carlos Menéndez ¿Qué dijo Carlitos? Carlitos es terrible Carlitos Lo han escogido Como jurado Del programa Él tiene su Mega Peques Machete Y yo no se Como va a ser Para machetear A los niños Uy si Ya me hizo Sentir como Como mamá Y sufriendo Quiere saber Que lo Como va a dar El ¿Cómo va a ser Como jurado? Imagínese como sea Jurado de María Miriam No Él sabe que No sabes que Yo creo que El profesional Sabe adaptarse Y eso es lo que nos dijo Nuestro querido Carlos Menéndez Escuchemos Póngale play Cristian Pero antes active la notificación Regalarnos un like Y déjanos un comentario El hombre El jurado En casi todos los reales Te has estado Y ahora estás en Mega Peques ¿Cuál es el nuevo reto Que se viene? A ver El nuevo reto Obviamente Es calificar a un niño Porque obviamente Son cosas muy diferentes Calificar a un niño Que calificar a un adulto Entonces Hay que tener Ese tino Perfecto Para enseñarle a los niños Y que no lo tomen Sobre todo mal ¿Vas a ser duro? ¿Vas a ser Con vuestro estilo? ¿O vas a tener flexibilidad? No, no, no Voy a ser duro Igual Los niños tienen que ir aprendiendo Desde ya Después de que tú Sepas decirle las cosas Porque los niños Sobre todo los niños Son como una esponja Te absorben toda la información Entonces no puedo mentirles a ellos Lo que les voy a dar Son tips Para que los niños mejoren Y ese talento que tienen Sobre todo lo saquen Porque ya los niños Son talentosos Cada uno pues obviamente Tiene su carácter Su personal Si le sale un niño Como Ricardo Delgado ¿Cómo lo va a manejar? Ay, no, no sé Ahí si me cogiste en jaque La primera persona Que me pregunta eso ¿Cómo lo manejaría? No sé La verdad no sé ¿Va a terminar peleando? No, no Con un niño jamás Con un niño jamás me podría A pelear Creo que sí le llamaría La atención un poco Si tiene una mala actitud Pero no De esa forma tampoco Un saludo Para el show De la 7 TV Digital Un saludo para el show De la 7 TV Digital Vean esta información espectacular Un abrazo para todos Y como siempre Un buen trabajo Ya tengo miedo De este reportero De este reportero audaz Intrépido Por eso lo contratamos ¿Cuál será ese reportero? Bueno Creo que se llama Arturo Algo así Pero muy buen reportero Me gustó Me gustó Porque va al grano Lanza la nota rápido Preciso, conciso Un minuto y medio Así que excelente Y también excelente trabajo De parte de la producción De Cristian De Antonio De Luigi Que siempre están ahí Pilas con las notas De Melanie también Aquí todos somos de todo Un día lo van a ver Creo que hasta Antonio presentando Así es Oiga me encantó ver La postura De mi querido Carlitos La verdad es que sí Él siempre se ha mostrado En los realistas Y yo Porque a él le encanta Hacer un jurado Y siempre lo buscan Porque es enérgico Él es como que directo Y así como que Sin anestesias De una Pero la verdad que Ojalá Yo siempre he dicho Una persona puede anclar En la niñez de un niño De una manera positiva O negativa Imagínese una niña O un niño de 10 años Que le digan Sabes que Tú no sirves para cantar Y te quedas como que Bloqueado, traumado El resto de tu vida Hay que tener bastante Tona y mesura Pero como usted lo dijo antes Él es profesional Ojalá Pueda adaptarse chévere Y sea Muy, muy Positivo Para los niños En este caso Como jurado Por algo también Ha llegado Donde ha llegado Por algo ha sido Tomado en cuenta Para Los mejores realities Y del Ecuador Duéle a quien le duela Es una persona Que ha venido de abajo Yo estuve También allá Y sabes que Voy a contar Esta anécdota Que me pasó en realidad Parece que a él Los zapatos Le están quedando apretados Ya Oye, eso duele Entonces se dobló Los zapatos ¿Sabes qué? Eso es como la mora Cuando no es para ti No es para ti Duele Pero voy a lo recursivo que es A la capacidad de resiliencia que tiene Yo estuve diariamente con mucha gente Que pone excusas a todos O sea En vez de dar soluciones Dan problemas Y yo en cambio Veo algo muy común En la gente exitosa Y es que Tiene Las soluciones Entonces el tipo Se dobló los zapatos No me enfoque desde aquí Solamente para acá Empezó a ver la entrevista Ahí con los zapatos doblados Seguimos Seguimos sí Paramos no Entonces esa es la tip Totalmente Esa es la diferencia Que creo que Él va a tener un gran plus En este programa Más allá De lo polémico O de repente Un poco duro Que es Parte del show Él va a saber adaptarse Va a saber adaptar Ese show Y también sabes que Los niños Que van a participar En este programa Creo que También han sido escogidos Por sus capacidades Yo le hacía una pregunta A mi hija Y le decía Mi amor ¿Te gustaría estar En este programa? Sí papá Y la mamá Obviamente no Pero mi hijita Ahí son duros Te van a decir De repente Alguna crítica Y ella le dijo Mamá ¿Y tú crees Que yo le voy a hacer caso O que a mí me va a doler Que alguien diga Algo negativo de mí? Eso es cuando tú formas Una personalidad Cuando tú tienes ya una base Creo yo que como niño Tienes que empezar Desde ahora Si tú tienes una edad De 8 o de 7 Aplique ¿Sabe por qué? Porque la experiencia Es lo que le va a dar diferencia ¿Usted se imagina Que nosotros hubiéramos participado En una edad de niños? O sea, ¿como quién? No, pues yo estuviera Ahorita en Hollywood ¿Como David Bisbal? No, yo estuviera ahorita Pero en otras cosas O sea, pero Pero, ojo En nuestra época No existía Era un poco más difícil Era más complicado Y voy a contar algo Como mamá Y como trainer Uno como padre Puede ser el amigo O el enemigo De los hijos O sea Cuidado con mamitas Y papitos Que los hijos le dicen ¿Sabes qué? Tú no sirves Eso no es para ti Tú no puedes Nosotros somos Los que anclamos A nuestros hijos Y de alguna manera U otra Podemos ser manipuladores Con ellos Pero seamos De una forma positiva Potencializar Por ejemplo Mi sueño era ser cantante Pero de muy chiquita Mi papá me decía Es que no Que la música no daba Porque él era cantante Y él decía No, que mira Que la música Tiene muchas cosas Tú como mujer No, lo veía un poco difícil Y de alguna u otra manera Sembró esa inseguridad Ese miedo Y no fluí No fluí Como me hubiese gustado Si ahora A mi hijo Le gustara la música Y yo fuera la primerita Vamos, vamos Pero nunca es tarde Pero a él no le gusta Nunca es tarde Usted lo que tiene que hacer Mi querida Glenda Siempre es Creer que todo es posible Chespirito Por ejemplo Empezó A ser el chavo Cuando tenía 39 años También Por ejemplo El dueño del KFC Ya le di una publicidad gratis Pero la historia es real El coronel Sander Él empezó A hacer esta receta De pollo A los 69 años Y de ahí El resto es historia Y por eso Vemos la imagen del viejito Exactamente Y de ahí es mucha Mucha la historia La que se puede desprender Pues De estos apalancamientos Que también Podría ser una frase Querer es poder Querer es poder Así que lo que tiene que hacer Es darle duro Ahora sí Nos vamos inmediatamente Con la nota De Alex Bisuete Quien pues Hace algunos días Suena un video O sale un video De él Aparentemente Muy romántico De enamorado Con otra chica Eso es lo que está En las redes sociales Nosotros No sabemos Qué es lo que está pasando Lo que hacemos es informar Póngale Play Cristian Pero antes Activen la notificación Y déjame un comentario Regálanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo voy a hacer El comentario Que mucha gente Pues lo hace Y es que Cómo la va a dejar A la novia A ver, a ver Quiero entenderla Pero escúchenme Es que eso es Un gente irresponsable Porque esto es un video Nada más Es más o menos Como lo que pasó Con dublas Y la foto Bastidas Donde enseñar la foto Nosotros tenemos Que dar la noticia Muy profesionalmente Como nos caracteriza El show de la sieve Así que por eso Yo la presenté Como un video Que está circulando En redes sociales Más allá de que El señor En algún momento Nos parodió Dijo El show de la siete Y no sé qué cosa Y a Andreita Le lanzó las puntas Yo no puedo ser Parcializado Y decir Ahora sí Mira cómo la dejó A la novia Porque no somos bochincheros Ni armamos polémica Ni nos gusta Ander hablando De la gente Con mala intención ¿No? Pero usted que vio el video ¿Qué le parece? ¿Una actuación De repente Para una obra de teatro O si es real? No La verdad es que ahí Se ve a un chico Y a una chica Sin ponerlo Con etiquetas Ales bisuete Como que Hay algo Lo que pasa Se ve amor Se ve algo que fluye Coquetería De ambas partes Pero quiero saber ¿Es o no es la novia? Porque no conozco a la novia Me dicen que la novia Era muy bonita O sea Con la que estaba En la relación Hay que investigar Hay que leer Hay que profundizar No solamente es ir Ay quiero salir en televisión Voy a hablar No Tienes que Apersonarte Esta chica Es Póngame música de suspenso Por favor Bueno A ver Esta chica Que sale en el video Ella es actriz Ella ha salido En algunas obras Ella ha salido En algunas obras Y ha salido Con Alex También En algunas otras obras Son compañeros Son compañeros Exactamente Son amigos Son amigos Entonces Yo 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 No es porque lo quiera defender Porque en verdad No lo No por el género No soy amigo Ni soy enemigo del señor Pero Pero Si me Me doy cuenta De que Podría ser Una estrategia De marketing Y es muy bien Utilizada Como ya lo vimos Que ocurrió Con las novias De Douglas Y como ha ocurrido En muchos otros casos Con artistas Actores Presentadores Etcétera Lo que está mal Es que no lo aclaren Ese es mi comentario Dejan que fluya Y fluya Y fluya Como viral Lo que yo Veo aquí Mi querido Emilio Para ti Que te encanta Hacer pesas Irte al spa Hacerte tu plasma Y todo Que te preocupas mucho Por la parte física Que a las mujeres Y mujeres guapas Muy bonitas Después de todo Nos gustan Los pobres Que nos hagan reír Así que no te esfuerces Tanto Por ser ¿A quién le lanzó esa? A ver A ver Al que le caiga Es que acá Ricardo Va bastante al gimnasio Pero yo no hablo de Ricardo Por ejemplo A mí me llaman al gimnasio Yo voy al gimnasio O sea Ya nos está diciendo Que estamos yendo mucho A alzar peso A ver A ver Vamos a poner los puntos Sobre las ideas Usted es un hombre casado Ya usted no tiene nadie Que estarlo viendo Soy casado No cansado Verdad mi querida Daniela Ya usted es una cosa aparte O sea que no Para los solteros Para los solteros Para aquellos que se encuentren Que creen Hay muchos chicos Que creen que entre más pepas Entre más cuerpazo Entre más carita Este Más llegan a una mujer Ahí estamos Alex Bisuete Con su belleza exótica Él tiene Él tiene Él tiene Una forma Si usted supiera Lo que me dicen por acá Una belleza interior Obviamente Y tiene esa parte del humor A toda mujer Le encanta estar con un hombre Que la haga reír El detalle es que Alex Ya tenía una novia Ya tenía una novia Es muy bonita Entonces si esto fuera verdad Habría un problema Y existiría pues obviamente Una polémica acá Porque yo no creo que a la novia Le guste eso A no ser que ella También acepte ese tipo de situaciones Hay parejas que ya previamente Hablan de este tipo de cosas Y pues lo saben manejar Saben manejar Esos tiempos En tal caso Vamos a estar atrás Atentos De la nota Vamos a estar atentos Ojalá que Alex No puede explicar Exacto Ojalá él se pronuncie O si no Pues vamos a mandar La cámara del programa Para ver que es lo que tiene que decir Acerca pues De este video Que está circulando En redes sociales Pero no quedo El hombre que hace reír Asegura una mujer Si ya saben Usted que está soltero Lo que tiene que hacer Usted que está soltera Y usted que me está viendo en la casa Si usted pues trabaja en un circo O le gusta hacer reír No necesariamente No quiero un payaso Ya saben aplique con Glenda Que a ella le gusta que la hagan reír Y ahí usted se va a hacer acreedor A un palito Arrugas de felicidad No de coraje Ahí si le va a dar un palito Pero un palito de mueblerías Palito Porque Mueblerías Palito Ya está en Saborondón Visítanos en el Centro Agrícola En la calle Malecón Junto al Banco de Pichincha En Mueblerías Palito Ahora le entrega armado Los muebles a domicilio Es totalmente gratis En Guayaquil Durán Y La Aurora Aprovecha y realiza tus compras Con el 20% de descuento Con tu tarjeta de crédito Favorita Difíralas A 12 meses Sin intereses Mueblerías Palito Es Excelencia En muebles Lo que también es Excelencia En decisiones Es llamar a los señores De Tabú Ecuador Porque Tabú Ecuador Ayer te se pasó con su Y me voy a seguir pasando Con su expresión Porque sabe que Ha revivido la llama De mi relación Que bueno Ellos tienen lubricantes Tienen también Geles Tienen todo lo que tú necesitas Para darle un toque diferente Para tu relación Para hombres Para hombres y para mujeres Esto no No tiene nada que ver Con el sexo Usted tiene que realmente Si necesita Es que a veces dicen Ah primero Somos magigatos No a ver si dicen No que la mujer No que la mujer Como va a estar buscando Esa cosa No el hombre Si porque No el hombre Y la mujer Necesita cada día Más Pues obviamente Ser creativo En esa parte Por eso Usted tiene que ser Como Cristian Que está atento Arroba Tabú Ese Tabú Ecuador Ir siempre Con los mejores Porque ellos Tienen el producto Que tú necesitas Tienen estimulantes Tienen también Lubricantes Y tienen estos juguetes Que hoy están muy de moda Para reactivar Las relaciones Así que si estás Al borde del divorcio O tu pelada Está a punto de dejar Lo que tienes que ir a hacer Es buscar el producto Que más necesites Estos potenciadores Son excelentes Arroba Tabú Punto Ecuador Síguelos Ahora Y nos vamos ahora sí Con el tema Que a todo el mundo Le gusta Y es el poder Del amor Y tenemos Próximamente También a un argentino Acá En el poder del amor Ya se lo voy a Bueno, él ya ha estado Acá otras veces Pero lo vamos a tener Invitado Como el poder El propio El tema Claro Como el poder del amor Pues obviamente Tiene muchas personas Diferentes países Usted va a representar Ecuador Yo voy a representar Entonces a Colombia Mía Y pues vamos También a presentar Próximamente Al argentino Que vamos a tener Acá en el reality Pero antes Nos vamos con Melissa Gate Quien no le dejará Nada fácil La tarea De conquistar Al que le gusta Quiere saber un poquito Más de Melissa Gate Póngale play Christian Pero antes Activen la notificación Y déjennos el comentario Pues Póngale play Ahora No, pero Tienes muy poquito El tiempo Y no puede Tienes frances Como que Pues Fue muy mini ¿Qué te hizo? Melissa, Melissa, Melissa Melissa es un personaje Es una colombiana Empresaria Como lo dice Ella Ella es Bella Peligrosa Pero más Peligrosa Que bella Ella es una mujer Que desde el principio Le llamó la atención Ciertos chicos Pero se ha quedado Y se ha mantenido Con el peruano Austin Algo tiene este Austin Que a todas les gusta De entrada Pero ya en el proceso De conocerlo Parece que es como que Muy caballeroso Muy lento Y a ella es como que Las cosas quieren más rápido Y por eso La han descartado Pero Melissa se mantiene Que Austin le gusta Pero que no es tan directo Dígame Como mujer le pregunto Emilio Yo sé que Ser honesto Directo Es bueno Es una virtud En una persona Pero al hombre Si le gusta eso De una mujer Así como que A ver Como mujer Me lo pregunta Y yo como varón Le contesto Cruda Directa Yo creo que el hombre Un hombre busca Una mujer Esa flor desconocida Que va Como loca Por la vida Es Simplemente Diferente Si tú la ves Hazte amigo Como hermano Ve No es mentira Hacemos una canción Ya está Yo estoy haciendo Si tú la ves Hazte amigo Como hermano Estamos jueves Póngale musiquita Yo lo que creo Es que las relaciones Pues Nunca son iguales Hay gente Que de repente Le gustan las cosas rápidas Yo le voy a ser honesto A mí me gusta Todo ya No me gusta Para mañana No me gusta Para pasado Me gusta Siempre las cosas Ahí Pero Las relaciones O las mejores relaciones Que yo he tenido Son las que Se han hecho esperar Es más Es más Le cuento Así voy a ser súper A mí Mi esposa Me hizo perrearla Siete meses Yo estuve siete meses Atrás de ella Y tú le puedes preguntar Eso es verdad ¿Cuándo fue el primero Entonces Después de muchos meses Yo estuve ahí Meses Meses Entonces por eso A mí me gustan las cosas rápidas Pero ella me las puso difíciles Entonces no te puedo decir Cómo le gustan a los hombres Hay hombres que le pueden Le pueden gustar las cosas Difíciles Y termina Teniendo algo rápido Y también dura Pero Esto depende de Pero yo le comento algo Hay hombres que malinterpretan eso De repente te gustas tanto Con la persona Y las cosas fluyen De una Y el hombre toma Como fácil a la mujer Porque dice Ay no Esta ya se dio O sea Tan rápido Y no significa Que seas fácil Sino que fluyó tanto Que para qué perder tiempo A ver Pero qué rápido A ver ¿Por qué la gente habla de rápido? Si igual va a pasar Es como estas parejas O estos chicos Y digo chicos Porque yo ya tengo una edad Bueno Y puedo opinar De este tipo de temas Es más mi esposa Y mi hija A veces ven el programa Y dice papá ¿Qué estás diciendo? Pero yo se lo digo Porque si mi hija En algún momento Va a crecer Y va a ser una señorita Va a tener el novio Yo le voy a decir Mi amor Lo que importa en la vida Al final No es Si va a durar o no Lo que importa Es si lo disfrutas Si eres feliz Porque tú no puedes saber Si va a durar Esa relación Sin antes tenerlo Una Otra Igual va a pasar Tú sabes con una persona Y dices No es que yo A la tercera salida Le doy un beso No, no Mejor a la cuarta Y si le doy el beso A la primera Después va a pensar Que eso es muy fácil O la regla de cinco Cinco salidas Cinco salidas Bajen un proceso Y obviamente a la quinta Si el hombre Aún espera Aún te aguanta Ahí ya ¿Sabes qué? Yo conozco a un hombre Que a la tercera salida Ya la baraja Es más Aquí lo tengo Aquí A mi gran amigo No vale la pena El argentino Que se suma al show De las siete Al reality Por favor Él viene al poder Del amor Está acá Pepino Saludos maestraso Hola ¿Cómo estás? Oye a mí me encanta Me encanta la pinta Que usted tiene Pero de esos argentinos Asaderos Como se viste así El gorrito El mate La boina Es la boina Perdón No es gorro La boina Boina La próxima vez Traiga un El mate Ay que rico De cuatro De una La próxima vez Yo lo que quería saber ¿Usted qué prefiere A las mujeres Argentinas Colombianas Ecuatorianas Brasileñas Dos minutos ¿Qué prefiero? Dos minutos Dos minutos Nada más Nada más Nada más Bueno nos vamos ahora Con un poquito Del resumen También Estamos hablando Del poder del amor ¿Usted se está viendo El reality? El reality show Que se graba No pero el amor Es como La primera Es que se quita Traiga No hay más modelo Hay más modelo Hay un modelo BMX Hay la montañera Nos vamos ahora Con un resumen De todo lo que ha pasado En el poder del amor Y lo último Que usted quiere saber Póngale play Cristian Pero antes Déjanos la notificación Regálanos un like Porque este argentino Va a comentar Cómo se hacen las cosas Allá en la tierra ¿Viste? Bien Muchísimo desde el inicio Hasta hoy es otro Jorge Y vimos un resumen Del poder del amor De Glenda Y mi querido Pepino Yo estoy súper enganchada Con el poder del amor No Usted es la fan Número uno Por eso quiero Por eso quiero Que usted Me De un resumen Primero quisiera Escuchar a Pepino Y después Usted que sabe De todo Usted sabe Hasta lo que no ha salido En ese reality Pepino ¿Cómo puede enamorar Los chicos A las chicas? Yo estoy súper enamorado ¿Con seco Quiere enamorarlos? ¿Puedo enamorarlas? Martes 10 a.m. En el programa De Pepino O el asador Por TV digital Voy a hacer un pollo Al disco Ahora a la cerveza Trae a tu pareja Y la enamora ¿Cómo se hace El pollo El pollo Al disco ¿Cómo se hace? Pollo al disco No jodré toda la receta Porque si no Ya no van a ver el programa Con amor Ahí está Pero el disco El disco Es un disco alado Es un disco alado Se puede hacer La puchaconera Bueno Cerveza Dora un poquito El pollo Especies Pimiento Sal Cebolla Algo Se puede poner cualquier cosa Y cerveza Inundado Hasta que reduzca Mira yo he comido Con mucha gente Muchos parrilleros Argentinos Le mando saludos A Nacho Mi pana Nacho También que es argentina Pero usted tiene un toque diferente Usted le pone algo Le pone algo 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 rústico Como usted mismo lo dice Y también pueden visitarlo En su local ¿Dónde queda ubicado? Todavía no Todavía no En Urdeza En Urdeza Porque se viene algo Se viene una sorpresa Muy buena Se viene una inauguración Si no Se viene algo increíble Allá vamos a estar Allá vamos a estar Dios mediante con Clenda Que sabe todo Acerca del poder del amor ¿Sabes qué? Lo que él acaba de decir Le doy totalmente la razón Una persona que sepa cocinar rico Y lo haga Más que todo Tenga la intención De prepararte algo Te enamora Te enamora Yo creo que a todas las mujeres Nunca descartaríamos Un hombre que cocine Sería algo mágico No pero que rico Por ahí me dijeron Que los chicos De repente no pueden cocinar En la casa Pero si creo que De repente puedan tener Un detallito ¿No? Que se yo Pedir algo Como en el poder del amor Están casas de varones Y de mujeres Ellos no tienen Todos los implementos No les permiten cocinar Porque si lo han querido hacer Lo han mencionado En los videos Tras cámara Pero no lo pueden hacer Pero si detalles Por ejemplo La peruana Shirley Ella está en un dilema Tiene a dos galanes Que es Jorge Y es este chico Renier El cubano estadounidense Que está buenísimo La verdad que sí Pero usted ya dijo Que le gustaba A mí me gusta Renier Pero ella está confusa A ella le gusta a Jorge Porque es tierno Y Renier es como sexy Los dos están en un debate Renier le hizo un regalo Por ejemplo Ella es mamá soltera Y en el vasito Tenía la foto de ella Con su niña Le da este detalle Y la mujer Destalla en llanto De emoción Porque obviamente Tiene muchos días Sin ver a su hija Que los lleve A Dragon Ball Z Y los funda Bueno Ahora nos vamos Justamente Con la Inpecturra Inpecturra Hace poco Hicieron una parodia De La Casa de Papel Que a propósito Está buena Está buena la serie Me gusta Me la vi toda Nos dejaron para diciembre La segunda temporada Perdón El segundo capítulo De la temporada Final Pero en un programa Hicieron Una parodia Y por ahí Vi al profesor Y vi a la inspecturra Póngale Por favor ¿Cómo se llama el profesor? Ahí está Mire No, no Es que mira Le explico Explíqueme No lo digo yo Lo pone ella Y dice que va a ser La misión Godzilla Entonces yo le digo A ella A la inspecturra No, no, no Hagamos un paréntesis A ver, dígame Ponga música de suspenso Porque lo que va a decir Emilio es fuerte Y es directo Por favor Seamos serios En este programa Porque las guachinchas A mí no me gustan Y algo vi por ahí Que la verdad Como profesional Que si estudié Te digo a ti Que no se debe mandar Ese tipo de puntas Y agredir a las personas Porque esto Es un canal de poder Ellos están Siempre acostumbrados A lo mismo No es mentira Una verdad Ya los conocen Yo con la señora No me voy a meter Porque es una dama Es una mujer Más allá de cualquier cosa Si me da un poco de risa El disfraz de la inspecturra ¿Verdad? Porque La verdad Que usted es demasiado Pan de dulce Porque pone Misión Misión Godzilla Entonces está tan enamorada La señora No ha superado Otras relaciones Por eso tiene problemas legales Ahora tampoco Supera Este programa Siempre pasa hablando Y recordándose de lo mismo Pero a quien si me voy a referir Es al profesorro El profesorro Obviamente pues Sabemos que En la casa De papel En la casa De papel El profesor El profesor Es el cerebro El mentalizador El mentalizador Acá Lastimosamente En la casa Del chisme Que es La parodia Que están haciendo El profesorro Es el que odia Y el que manipula A todas estas mentes Entonces El profesorro Ya no se esconda Tras su teclado digital Ni tras su celular Ya es hora Que usted y yo Nos enfrentemos Qué le parece si pone la hora La fecha Y el lugar Pero hasta mientras Lo que si les voy a desear A todos Es que se vayan A ver el programa De mi querido Pepino El asador El asador Porque ahí la vemos Y lo vemos en pantalla El martes a las 10 de la mañana ¿Quién va a estar? Pepino El asador El asador ¡Vamos! Sin mate incluido Y todo Oye pero Qué bromo Que le han hecho A los muchachos Le ha dado De comer bien A los muchachos Porque están inspirados Ni con nosotros Se inspiraron Me tienen que invitar Yo soy de las que Le encanta la carne Le gusta mucho El mate Si va a haber matecito Argentino Qué rico Qué rico Y las salsitas ahí Y otra costada A ver ¿Qué va a ser el martes? Denos un adelanto De ese menú Para ya entrar Bueno va a ser un pozo de cerveza Y un disco al lado Voy a contar un par de tips Dos invitados sorpresa Boom Y que se preparen la chita ¿En qué se basa el programa? Aparte que a Cristian Se le come la comida Pero aparte de eso Bueno A ver Yo le vengo a transmitir La que me enseñó Mi papá Mi familia La que mamé de chico La verdadera Digamos Y enseñarle Que si en tu casa No tenés una parrilla No tenés Un termómetro No tenés Los elementos A la dos Te enseñó a hacerlo A sorrir Digamos Y a cocinar rico Listo Y si usted se perdió Lo que él va a cocinar El día martes Pues ya sabe Tiene que repetir el programa Esto va a quedar colgado En YouTube Y va a preparar Un pollo Al disco Fabuloso Pepino El asador Ya me estoy saboreando Toda esa comida Y la ganadora Del día de hoy De la blusa Es Katherine Navarro Vamos a premiar Tu fidelidad Katherine Te has ganado Una blusa De ir por galanza Y si usted quiere Seguirse ganando premios Lo que tiene que hacer Es hacer un capture De esto O un selfie Etiquetar Arroba TV Digital O arroba El show De la 7 Y usted está Concursando Inmediatamente Mi querida Glenda Despídase Muchísimas Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Chicos Ahí vamos a estar Pendientes del programa Para que ustedes También lo vean Gracias Emilio Gracias a los chicos De producción Hoy es jueves Así que vamos a disfrutarlo Gracias por ver Nuestro programa Y me pueden seguir En mi cuenta De Instagram Como NinaFlowersGF Pepino ¿Cuál es la red social Suya? Pepinoelazador.com Pepinoelazador.com A mí me puedes seguir En arroba Emilio Galarza No te olvides Que todo lo que siembras Cosechas Y tú eres el dueño De tu propio destino Chau, 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 chau ¡Chau! Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!